Enero de 1819 Combate de la herradura Allí comprueba Paz la famosa táctica de la infantería de Artigas Esta consistía en unos hombres armados de fusil y bayoneta que venían montados habitualmente y que solo echaban pie a tierra en ciertas circunstancias del combate Cuando estaban desmontados nunca formaban en orden unido y siempre iban dispersos como cazadores Formaban parejas y para ello hacían servir sus amistades y relaciones personales de modo que tenían ese vínculo más para protegerse mutuamente y no abandonarse en el conflicto Esta era parte de la táctica de Artigas con la que había triunfado de los ejércitos de Buenos Aires y que a juicio de aquellos caudillos era el último esfuerzo del ingenio humano De a caballo y en parejas el gauchaje se extendía Eran las mañas de Artigas, puro coraje y destreza En un ojo la certeza del balazón les reía Cuando seguros ponían las patas sobre la tierra o en una loca pirueta montaban si los corrían Esa rara infantería mezcla de gaucho con potro Desorientaban al otro bando de artillería Gentecitas que seguían la causa de la milicia No le bastó la pericia Que otorgó la independencia Hacía falta la ciencia del manco José María Y así fue que lo mandaron de Córdoba a Lerradura Allí quedaron en tumba montoneros que pelearon Y que fueron degollados por sus propios compañeros Que en retirada partieron rumbo a Villa del Rosario Les debió doler las manos pero lo mismo lo hicieron Retumba el Tumbo de tanto tiempo De tumbo y tumba, de tumba abierta Y en tantos tumbos que el tiempo tumba, tumbaron tantas tumbas sin ton Se tumba el tumbo de tanto tiempo, de tumbo y tumba de tumba abierta Y en tantos tumbos que el tiempo tumba, tumbaron tantas tumbas sin ton Se tumba el tumbo de tanto tiempo, de tumbo y tumba de tumba abierta